Desgraciadamente hoy en día en el tema de la alimentación, y este es uno de nuestras mayores peleas, es que el consumidor no sabe muy bien qué es lo que come. El etiquetado suele ser deficiente y casi nunca es detallado en cuanto a todo lo que contiene. A veces se utilizan cosas que ni siquiera aparecen en el etiquetado, o sea que es difícil saber qué es lo que realmente hay. Lo que sí sabemos es que grandes grupos de bebidas gaseadas y dulces, cuyo nombre no quiero mencionar, están muy interesados en esta planta y quieren de alguna forma patentar y registrar sus propiedades y sus principios activos para apropiarse de ella. Es interesante anotar que en Brasil existe un centro de investigación de la stevia, allí se la considera una hierba medicinal. Claro, es que en la cultura latinoamericana es una planta conocida hace muchos cientos de años, que tiene aplicaciones claras, que no solamente tiene efectos beneficiosos para el tema de la diabetes. También existe constancia de que tiene efectos beneficiosos, por ejemplo, en el tema de los hipertensos y una serie de desajustes orgánicos, que la planta tiene un efecto como equilibrador del organismo. Tiene un efecto beneficioso en cuanto que en cosas que se desequilibran del metabolismo, de alguna forma la planta ayuda a resituar. No solo, al parecer es interesante para los diabéticos, al parecer también tiene efectos como para absorber grasa del cuerpo, regular tensión arterial e incluso como antibiótico, creo que se la está utilizando. Exactamente, es lo que me refería, tiene un efecto compensatorio del organismo. Hay lociones antiarrugas, cicatrizantes... Bueno, tampoco vayamos a decir que locura todo, pero tiene efectos beneficiosos para reequilibrar los desequilibrios del organismo. ¿De qué dependería, a su juicio, Francisco, que la stevia rebordiana pudiera venderse y usarse libremente en España? Bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos un poder. Tenemos el poder de manifestarnos, de organizarnos. Afortunadamente hoy hay posibilidades de comunicarnos por internet, de organizar grupos. Slow Food, en ese sentido, es también un grupo, un movimiento ciudadano que intenta crear información, facilitar comunicación. Y de esa manera se pueden hacer cosas. Y yo creo que la presión ciudadana puede hacer pensar a las autoridades. Pero claro, tiene que haber una presión suficiente, una demanda, una reclamación de que existen cosas ahí que pueden ser útiles para la salud de las personas y que no deberían estar en manos de unas compañías privadas y que no deberían estar controladas ni prohibidas. ¿Qué puede hacer el diabético español interesado en acceder a esta hierba para hacerlo de manera regular y absolutamente legal? Bueno, por una parte puede dirigirse a Herbolario, interesarse por la planta y ver que hay algunas posibilidades de conseguir extracto de la planta o polvo seco por vía de importación. Y también la posibilidad de conseguir una planta. Nosotros desde Slow Food tenemos un movimiento, digamos, solidario de distribuir la planta. Nosotros la distribuimos gratuitamente a nuestros socios y a un precio ridículamente bajo de costo a las personas que no son socias pero que la necesitan. Lo que pasa es que tenemos una serie de grupos en distintos lugares. Yo recomendaría a las personas interesadas que accedieran a través de la web de Slow Food, que es slowfood.es, slowfood.es, de letreo Slow Food es S-L-O-W-F-O-O-D.es. Esa es la página española de Slow Food. Ahí verán incluso un manual de cultivo de la planta. Y si quieren y necesitan la planta, diríjanse al convivio, al grupo local más cercano y díganle que quieren una planta. Seguramente por esa vía podrían conseguirla. De todos lados, Francisco, se desprende que la planta está bajo estudio en muchos sitios y que de esos estudios no se desprende ningún efecto negativo. Lo digo porque alguien puede pensar, hombre, si en Europa no se la deja comercializar, quizás es que aún falta estudiarla lo bastante como para precaverse de efectos secundarios y cosas así. No, creo que la planta se conoce desde hace suficiente tiempo como para saber que no tiene efectos secundarios. Lo que ocurre es que la normativa europea y de otra serie de países es muy exigente a la hora de autorizar, de aprobar un producto con determinadas, digamos, propiedades medicinales. Es muy exigente, requiere de investigación, de estudios contrastados durante años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es simplemente la exigencia de la normativa lo que impide que por el momento la planta esté libremente circulando. Por lo que usted sabe, de las personas que la están utilizando, no ha habido ningún problema ni grande. No, no, ningún problema en absoluto. La planta se puede consumir fresca durante una época del año porque tampoco la planta tiene hojas verdes todo el año. Esa es la época de primavera, verano, pero cuando llega ya al final del otoño la planta germina y entonces entra en un periodo de invernación. Pero durante siete meses del año tiene hojas verdes que se pueden consumir diariamente, incluso. Sí, se iba a preguntar, por cierto, ¿cuál es la forma habitual de consumo? Bueno, la hoja se puede masticar directamente en fresco, se puede tomar en ensalada, se puede añadir a un guiso, se puede hacer una infusión con la hoja fresca o con la hoja seca y obtener una bebida como una infusión dulce, muy dulce, que se puede utilizar, por ejemplo, en repostería. En vez de azúcar se utiliza este infusión dulce e incluso hay cocineros de afamados restaurantes, hay uno en Denia, creo, que utiliza la planta en su menú habitual, no tiene incluido en su recetario. Para el diabético, ¿cuál es la diferencia esencial entre utilizar esta planta, la stevia, y utilizar los productos habituales en el mercado? Bueno, yo creo que la diferencia es enorme. La stevia no tiene efectos secundarios, es perfectamente saludable e incluso puede tener beneficios directos para su salud. En cambio, los edulcorantes artificiales, especialmente la sacarina y especialmente el aspartamo, existe investigación científica que demuestra que son dañinas para la salud. Desde Sevilla, Francisco González, responsable de Convivium Slow Food, Sevilla y Sur. Francisco, muchísimas gracias por atendernos y por las explicaciones. No hay de qué, no es un placer, gracias. Igualmente, buenas noches. Gracias. Gracias.